¡Vamos, vamos, vamos! Nuestro medio, en primer lugar también felicitar a todas las concejales que nos visitan y que señores, jóvenes, apoyen a este hombre que en sí un día, yo aquí cuando vine a hacer un parque les dije, este hombre es un hijo del pueblo, donde quien él lo hizo por decir San José, señores. Quiero felicitar a todas las comunidades presentes, en plena y que sí, lo están sirviendo con el brazo abierto al hombre que necesita San José. Somos hermanos todos y queremos el cambio por nuestro pueblo. O sea que señores, no dejemos que pase esto por alto, porque en primer lugar nuestro alcalde ha trabajado bien y que siga trabajando por nuestro pueblo San José. El día que fui a San José, el señor don Hernán Caballero, dijo que iba a ser una linda y sí, lo están sirviendo. O sea que son hechos y no palabras, señores. Con toda seguridad, antes de iniciar mi intervención, yo quiero felicitarles y agradecerles y acompañarles en el tiempo juntamente con la comunidad. Yo sé que vamos a ganar. No solamente en San José Chiquitos, también a nivel departamento con nuestro líder, don Zuey Costas. Por eso yo invoco, les pido un favor, iremos a asumir nuestro alcalde, porque este hombre es inteligente. Yo quisiera cuanto no haya promoción de jóvenes de esta calidad para que surja. Necesitamos jóvenes. Necesitamos jóvenes. No sé, de repente, señor Junturo Alcalde, podemos hacer un curso de liderazgo en San José Chiquito para promocionar. Hay jóvenes talentosos, capaces de ser políticos. Hay que promocionar. Necesitamos para proyectarnos. No solamente ponerse el color y olvidarse sin tener capacidad. Eso es lo más importante. Necesitamos. Yo sé que nuestro doctor Gerardín Caballero, muy pronto, él es joven, muy pronto será a nivel representante, a nivel de departamento. Posteriormente, será nacional. No nos olvidemos, él tiene un futuro largo. Yo estoy plenamente satisfecho con todo el apoyo. Cuanto no quisiera que sean así. Todas las autoridades nos colaboren para que desarrollen las comunidades. De aquí a cinco años, doctor, yo quisiera ver en mi comunidad una belleza. Y mi compromiso personal es que esa represa, mientras yo te digo, sí o sí va a salir. Querido comunitario, les deseo un fuerte aplauso a nuestro alcalde. Con ese amor, con ese entusiasmo, de alegría, porque desde 2015 vamos hasta el 29 de marzo, vamos a estar asentados. Con el apoyo de todas las comunidades. Y ojalá que llegue a trabajar y vuelva a trabajar este hombre que termine sus proyectos, que tiene combinación con el pueblo, y las comunidades, y los barrios, para que así mismo completen todo su trabajo. Y los deseos que tenemos con él, señores, con estas palabras, les quedo muy agradecido a nuestro alcalde y a todos los directorios que están presentes. Muchas gracias. Queridos, como dicen, estamos seguros que van a ganar a estas palabras, estamos. Y el acuyente que cada día más y más las mujeres nos están sumando a la autoridad más alta. Muchas gracias queridos y a todas las comunidades, a cada uno, y a mi querida comunidad, yo en la interpretación de todas las mujeres de mi comunidad, voy a ejercer unas cuantas palabras. Y como dice, dale la bienvenida a los dos Germain y a la mamá de playa que tiene. Como dice de mi parte, quisiera pedir el apoyo a cada una de las mujeres que están aquí, porque estamos por seguro, como dice el compañero Mario, que vamos a ganar. Vamos a ganar. Muchísimas gracias a la mamá de tranchas del doctor Germain y Caballero, porque hay muchas damas nuevas, veo. Muchísimas gracias señora, y a todos los trabajadores. Solamente decir gracias doctor, por las ayudas que nos hizo, desde que asumió la alcaldía, también cada año cumplió con el presupuesto anual. Quiero mencionar, las primeras, primeros años, mil quinientos de cañerías, si no me equivoco, de tres pulgadas, de una pulgada, de una pulgada, de una pulgada, para nuestra instalación evapotada a nuestras calles. Posteriormente vino modo ganadero, que está en funcionamiento en este momento, después vino este gastón comunal últimamente, y cincuenta rollos de alambre para nuestro, para la parte del proyecto de la comunidad. Quiero decirle doctor, mil gracias en nombre de nuestra comunidad, que siga adelante, y vamos a ir visitando hoy, y vamos a visitar todavía. Gracias señora, y agradecerle por esa muestra de cariño que tienen los comunarios hacia nosotros, y por el buen recibimiento que nos han hecho este día. Quiero agradecerle, agradecerle y decirle también a la señora que desde el municipio trabajaremos por todo y cada una de estas mujeres valientes que están aquí presentes, decirle que nos apoyen con su voto, muchísimas gracias, y estaremos seguidos por aquí, por su comunidad. Muchas gracias. Si estoy aquí, estoy por la educación, y vamos a trabajar, yo sé que aquí en esta comunidad se necesita mucha profesora agrónica, y ténganlo por seguro, de que yo, con su voto de todos ustedes, voy a estar sentada en el consejo, y voy a trabajar por la educación. Así, que este 29 de marzo, todos gritaremos, chino alcalde, y toda su plancha de agrónica. Hemos trabajado bastante con todas y cada una de las comunidades, en todo lo que significa la atención a la niñez, a la adolescencia, a los jóvenes, a las mujeres. Y les prometo, y me comprometo a trabajar con ustedes para que esta comunidad siga adelante, siga creciendo. No es la única vez que hemos estado, hemos estado en lucha fuerte, lo vamos a seguir haciendo hoy, de un lugar diferente, para apoyar y seguir avanzando en lo que el maíz ha venido consumiendo. Hoy, cuando uno llega, hay transformaciones, y creo que lo que ustedes han dicho, es satisfacción para quienes, para sus hijos, porque nosotros, desde el lugar que nos encontramos, nos encontramos para poder ayudar. El maíz ha sido uno de ellos, que siga haciéndolo. Me revito a las palabras de nuestros líderes de la comunidad, Romario, Chilo, Chambi, que lo han dicho con precisión. Se han cumplido cada uno de los compromisos que hemos ido atendiendo y asumiendo con la comunidad de todos. Por lo tanto, esa lógica, esa dinámica de hacer gestión, ese modelo de gestión, que planifica, que prioriza, que optimiza los recursos, con los vecinos, con los dirigentes comunarios, con los dirigentes vecinales, tiene que seguir por el bien de Pororó, por el bien de nuestras comunidades, por el bien de todo, el municipio de San José de Ciudad. Ese es el modelo de gestión pública municipal que hemos logrado construirlo, José Sano, en el área urbana y en el área rural del municipio. Este modelo de gestión es un modelo que se está copiando en otras partes del país, porque aquí hay experiencias exitosas que las estamos compartiendo con otros municipios de Bolivia. Y eso es una realidad incuestionable. Hoy tenemos un nuevo desafío. Aquí hay un proyecto serio, que ustedes lo conocen, que tiene el compromiso y la palabra empeñada de este servidor, que se tiene que cumplir, cueste lo que cueste, en el periodo de gestión 2015-2020. Un equipo de concejales, hombres y mujeres, líderes de los diferentes sectores representativos del municipio, que garantizan también estabilidad, gobernabilidad y pleno respaldo a este alcalde para cumplir su compromiso. Por lo tanto, este plan de gobierno tiene todo el respaldo para su cumplimiento. Y tercero, si ustedes hacen una revisión al primer periodo de gestión municipal, que está registrado en la prensa escrita en el diario El Deber, yo hago una declaración pública y digo, el municipio de San José de Chiquito se va a convertir en un municipio turístico y productivo. Créanme por las cosas que ya hemos hecho, con la recuperación y cueste el valor del patrimonio histórico y cultural del municipio, nuestro conjunto misional, las prospecciones arqueológicas de Santa Cruz la Vieja, la valoración de nuestro cabildo y sus expresiones intangibles de nuestra cultura, la promoción a través de diferentes eventos, a través de diferentes presencias internacionales, desde la Reina Sofía, el premio de literatura, don Mario Vargas Llosa, actividades como la presencia en los cargas de San José, o la elección de la Misa Santa Cruz, Constitución Nacional y las diferentes cadenas de televisión. Por lo tanto, el perfil y la vocación turística del municipio tiene un avance ya significativo y la vamos a consolidar en el periodo 2015-2020. ¿Qué nos queda, queridos compañeros y vecinos de Poloró? Trabajar en la otra línea y la otra vocación que tiene el municipio, que es la parte productiva, y en ese sentido a mí ya no me alzar a nadie. Conozco perfectamente la vocación productiva de cada comunidad del municipio de San José de Chiquito, el interés de nuestra central de comunidades indígenas, conozco el interés también de la central de comunidades campesinas chiquitanas, de las interculturales que han llegado y que están trabajando y que quieren mejores días para su familia. Por lo tanto, garantizo de que el periodo 2015-2020 será el despegue y la consolidación del municipio productivo que todos soñamos. Por lo tanto, es importante imprescindible el voto directo para el alcalde y los concejales, para el gobernador y los asambleistas, para que tengamos juntos gobernabilidad y estabilidad y podamos cumplir nuestro compromiso. Queridos vecinos y vecinas de Poloró, muchas gracias por entusiasmo de ustedes, gracias por recibirnos de su comunidad, gracias por transmitirnos energías positivas que nos ayudan a seguir construyendo este sueño de prosperidad y desarrollo para nuestro municipio. hasta la victoria del 29 de la ciudad. ¡Dame la fuerza! ¡Dame la vida! ¡Dame la ciudad! ¡Dame la ciudad! ¡Dame la ciudad! ¡Dame la ciudad!